Buenos días a todas y a todos. Hoy les hemos convocado y queremos agradecerles que hayan asistido a esta convocatoria para presentar la séptima edición de la Fiesta de la Música. Estamos contentos y satisfechos porque este evento se ha mantenido en el tiempo. Cada año creemos que hemos logrado desde el área de cultura irlo mejorando. Este año se va a celebrar el próximo 23 de junio, sábado. Vamos a tener la suerte de poder contar con más de 400 artistas por las diferentes calles de nuestro municipio. Y creo que esto refleja el especial impulso que desde nuestras áreas y en especial desde el área que gestiona María José Castañeda se ha querido dar en los últimos años a la cultura en nuestro municipio. Me acompañan, como ven, la consejera de Cultura María José Castañeda y el gerente del organismo de actividades musicales. Y yo aprovecho hoy también para felicitarles por esa gran labor en materia cultural que vienen desempeñando desde hace ya algunos años y que con eventos como este que se van consolidando en nuestro municipio, que nos ponen en el mapa de referencia en gestión cultural en nuestro país, pues junto con el Leal Lab y un sinfín de actividades, la gran actividad que tenemos en el Teatro Leal desde hace ya algunos años, pues hace que La Laguna siga desde nuestro punto de vista siendo el municipio de excelencia cultural de Canarias y en eso vamos a seguir trabajando. En este evento, y si me lo permiten no me voy a extender más porque casi que mi labor aquí es de presentación, volvemos a apostar por el sector de la música, volvemos a apostar por todas esas personas que en el ámbito local, en Canarias, trabajan con mucho esfuerzo por lo complicado que es mantenerse en este sector, pues trabajan con mucho esfuerzo para seguir haciendo las cosas bien, para destacar en nuestro país, siendo referencia a muchos artistas canarios y este es nuestro pequeño impulso, refuerzo y respaldo desde el municipio de La Laguna a todo ese sector cultural dentro del ámbito de la música, siguiendo con la celebración de esta fiesta de la música. Yo ya sin más le doy la palabra a María José Castañeda que les explicará en qué va a consistir este año la fiesta de la música. Hola, qué tal, buenos días. Yo, si me permite, me gustaría comenzar con un ruego, con un ruego dirigido a los medios de comunicación, porque ustedes son las primeras personas que normalmente se enteran de todas las actividades que se celebran en La Laguna. Siempre me he sentido respaldada a la hora de las convocatorias, pero necesito que colaboren aún más en la difusión de las actividades, porque, bueno, se hacen muchísimas cosas, muchísimas cosas, y hay también muchísimas cosas que se pierden por falta de información, pero nosotros realmente ya hacemos todos los esfuerzos posibles para que esa información salga y la conozca la ciudadanía. Me gustaría, pues eso, pedirles que colaboren aún más, si pueden, en la difusión de todas las actividades que se llevan a cabo en La Laguna. En este caso, pues presentamos la séptima edición de la fiesta de la música. Para nosotros, hablo del organismo autónomo de música y del área de cultura. Para nosotros es un placer estar aquí sentados diciendo que llevamos siete años haciendo esta actividad, que además es una actividad reivindicativa, que tiene un formato de reivindicación desde el sector cultural y, sobre todo, de una manera específica en el mundo de la música y de los músicos. Entonces, bueno, pues aún más creo que hay que apoyar este tipo de iniciativas. Y en este caso, pues nos sumamos a una actividad que se organiza en el mundo y La Laguna, pues también forma parte de esa reivindicación que se hace desde el sector de la cultura. Nosotros tendremos, pues, más de 20 espacios de creación. Contaremos con muchísimos músicos que formarán parte de esta séptima edición. Y a mí me gustaría, pues, también agradecer la participación, porque cada vez es más complicado, ¿no? Llevar a cabo acciones en situaciones como las que estamos atravesando. Seguir contando con la colaboración de la Fundación de la CAISA y del Gobierno de Canarias y del Cabildo, pues en momentos como estos, pues, se agradecen y esperamos que podamos seguir muchos años más colaborando con esa actividad. Y, por último, pues eso, dar las gracias sobre todo a los músicos, a todos aquellos que forman parte, ¿no?, de la Fiesta de la Música. Espero que tengamos un día, pues, completo en las calles, que los músicos puedan mostrar y ser visibles, que puedan trasladarnos sus inquietudes y sus reivindicaciones. Y, sobre todo, pues, también al personal, ¿no?, al personal del Organismo Autónomo de Música, al externo, que lleva también bastante tiempo trabajando para que esto se pueda desarrollar. Y espero y deseo que tengamos una fiesta de la música, pues, como la que hemos tenido en los últimos años, que siempre ha sido un éxito. Y ya le paso la palabra al gerente del Organismo Autónomo, que nos explicará un poco mejor la programación y los entresijos. Un placer estar presentando esta séptima edición de la Fiesta de la Música de la Laguna, uno de los proyectos seguramente superados y más queridos por parte del Organismo Autónomo. De hecho, creo que fue el primer gran proyecto que hicimos cuando empezamos a llevar un poco la gestión de la cultura en este municipio. La Fiesta de la Música, si no lo saben, no es un invento de la laguna. Nosotros simplemente nos sumamos a un carro, un carro internacional. Estamos hablando de lo que se originó en Francia, gracias al Ministerio de Cultura. En el año 82, exactamente el 21 de junio, se celebra internacionalmente siempre ese día. Lo que pasa es que, dependiendo de cómo caiga ese 21, pues, se suele trasladar al siguiente sábado, o el sábado más cercano, eso lo digo porque mucha gente, inevitablemente siempre coincide con cosas en este caso, con la noche de San Juan, pero no es nada hecho a poste, sino que es una fecha internacionalizada. Ya en el año 2010, la Fiesta de la Música estaba extendida a 116 países, 450 ciudades, y como no podía ser de otra forma la laguna, como buena ciudad patrimonio, y una ciudad tan plural y cultural, pues, no podía dejar de estar en este listado de ciudades. También matizar que la Fiesta de la Música tiene un carácter de gratuidad, o sea, los músicos salen a la calle de una forma altruista, pero sí es cierto que, al tener un carácter reivindicativo o de dignificación de la propia profesión, profesión bastante complicada, es decir, pues aquí en la laguna hemos querido darle el plus de pagar mínimamente al músico, a nivel, por lo menos, de dieta, y, por supuesto, de asegurar al músico la seguridad social, que creo que es lo primero. que se tiene que entender, ¿no?, para que sea una profesión como otra cualquiera. Por lo tanto, creo que hemos ido sumando, hemos ido sumando un positivo, hemos ido construyendo, hemos ido aportando a lo largo de los años para que la Fiesta de la Música, pues, tenga un criterio, ¿verdad?, que no sea simplemente una fiesta, sino que tenga una filosofía, como tiene que ser. Este año tenemos 18 espacios de creación dispuestos por toda la ciudad, ya más o menos sabemos los puntos que son, porque se suelen repetir cada año, y los que han funcionado a lo largo de los años, pues, obviamente, se repiten. Como elementos diferenciadores este año, pues, empezamos un poquito antes las jornadas, desde por la mañana hemos dado más visibilidad, pues, a las escuelas de música, tanto a la nuestra, la escuela municipal, Guillermo González, como a la EMA, también, que es una escuela de música moderna, que está en la calle San Agustín, y, bueno, a partir de las once y media, pues, en diferentes puntos de la ciudad, pues, habrá música. También contamos con el concurso de fotografía que venimos desarrollando en los últimos años y que funciona muy bien, lo digo también para que se extienda esta información y que se anime todo el mundo, no hace falta que tengan una cámara Canon 5D para participar en el concurso. Yo creo que con un móvil se pueden hacer cosas maravillosas a día de hoy, o sea, que la gente participe, interactúe, que se trata de eso también. Y, sinceramente, no sé qué mucho más podría decir. Gracias a los músicos, por supuesto, por participar. Creo que se ha hecho una labor muy bonita de que los músicos, no solamente los profesionalizados, sino todos aquellos que tienen la ilusión en un espacio tan complicado como las Islas Canarias para la música, ¿verdad? Siempre hablando del hándicap, de la insularidad y lo complicado que es el no tener la capacidad de coger una furgoneta e irte a tocar alguna parte. Pues aquí, bueno, dentro de nuestras posibilidades hemos intentado apoyar siempre muy mucho al sector canario. Entonces, agradecer ya no solamente a los profesionales que están participando, sino a todos esos músicos que están empezando o que llevan unos años o que no han tenido otro tipo de oportunidades de mostrar sus trabajos y sus ilusiones y sus motivaciones. Por lo tanto, gracias. Gracias también a las instituciones que de alguna forma u otra apoyan este proyecto. Gracias a todas las empresas de sonido que participan y que obviamente se portan muy bien con nosotros, con la fiesta de la música, con los músicos y con este día en concreto. Y como dice María José, pues que ojalá que los medios tengan la sensibilidad no solamente para con este proyecto, sino con todos y no solamente en la laguna. No hay que circunscribirnos a este municipio, sino en general al mundo de la cultura, que creo que lo necesita y que es algo muy positivo, la cultura, que yo creo que es algo que tenemos que valorar. Ya para desgracia tenemos los telediarios. Por lo tanto, medios, sensibilícense con este tipo de acciones que es lo que necesitamos ahora mismo, pero que son mensajes de positivismo y de construcción en la sociedad que vivimos. Y la cultura es uno de esos elementos absolutamente positivos y necesarios. Espero que no produce mucho más. Bueno, por supuesto, gracias a Mónica, María José, desde mi punto de vista, por esa voluntad que siempre han tenido para desarrollar proyectos de este tipo y otros muchísimos proyectos. Pero creo que han tenido una sensibilidad muy grande con la cultura, con el sector, con los artistas y con este medio. Bueno, pues espero que todas y todas lo puedan disfrutar, como lo haremos nosotros sin duda. Y agradecerle de nuevo a los medios esa labor de comunicación que no es en este caso una petición que hagamos para la propia corporación, para el área de cultura, sino en el interés de todos esos artistas que están en la lucha diaria para hacerse un hueco en el mundo de la cultura y que la difusión que hagan los medios les repercute directamente a ellos y a ellas y ese es nuestro máximo interés, que sigan siendo apoyados no solo por las administraciones, sino también por los medios. Pues muchas gracias a todos. Gracias.